La fe es creer que Dios me dará lo que yo le pido ¿Qué me responderá? Eso no depende de mí Mi fe consiste en que creo firmemente que Dios sí escuchará mi oración No necesariamente me dará lo que yo le pido Sí me dará eso que necesito Muchas veces, de hecho, nos aferramos a eso que le pedimos a Dios El énfasis no debe estar en lo que le pedimos Sino más bien al que le pedimos Nuestra fe está puesta no en lo que le pedimos Sino en Jesús, la persona Hoy el Evangelio de este día nos habla Jesús De que tendremos distintas tribulaciones Como queriéndonos hacer ver que es en la tribulación Donde realmente se pone a prueba nuestra fe En el mundo tendréis luchas, tribulaciones Pero tened valor Yo he vencido al mundo Muchas veces en la tribulación le decimos al Señor O en la crisis, o en el problema, o en la enfermedad Señor, sáname de esta enfermedad Señor, líbrame de este problema Y ponemos el énfasis, insisto En la enfermedad, en la crisis, en el problema El énfasis no lo debemos poner en eso que le pedimos Sino más bien en Jesús A Dios que le estamos pidiendo Porque Él siempre responderá nuestra oración Pero no siempre nos dará eso que le pedimos Nos dará cosas mejores Eso que nos conviene Entonces la fe consiste en mantenerse firme En ese momento de tribulación En ese momento de crisis En ese problema De saber de que Dios me ha dicho Yo he vencido al mundo Ustedes no están solos Ustedes no están luchando solos La fe entonces no consiste en decirle a Dios Quítame esta lucha, quítame esta enfermedad Quítame este problema La fe consiste en creer que Dios Camina conmigo En que Dios no me abandona Cuando le decimos al Señor Señor, sáname de esta enfermedad Pero puede que Dios esté utilizando esa enfermedad Para purificarme Puede que Dios esté utilizando esa enfermedad Como instrumento para otra persona Por eso el énfasis no debe estar en lo que le pedimos Sino más bien a la persona a la que le pedimos El propósito de este día, hermanos Que nos podemos hacer es entonces Señor, yo en la tribulación creo en ti Creo que tú caminas conmigo Creo que tú has vencido esta tribulación Has vencido este problema Has vencido esta crisis Sé que tú caminas conmigo Sé que tú incluso utilizas esto Para hacer de mí una mejor persona Sé que tú utilizas este problema Esta crisis, esta enfermedad Para purificar mi fe Para purificar y fortalecer eso que soy Para fortalecer mis virtudes ¿Tenemos realmente fe? La fe es aquella que sobrevive a la tribulación Sobrevive a la dificultad Confiando en que Dios Siempre camina con nosotros Que ya ha vencido al mundo Y que por lo tanto con Él seremos Más que vencedores Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que tengas un feliz día Soy el Padre Santo Amén Amén Amén